Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 47. Amós y abdías. Lección asignada del 14 al 20 de noviembre de 2022. Titulado, Buscad a Jehová y vivid. El Espíritu Santo puede iluminar la mente y el corazón para que reciban los mensajes presentes en la Palabra de Dios que están destinados para usted en esta ocasión. ¿Qué siente que el Señor quiere que aprenda usted en esta semana? Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo, El Señor revela verdades por medio de sus profetas. Esto es correspondiente a Amós, capítulo 3, los versículos del 1 al 8, así como también en el capítulo 7, los versículos del 10 al 15. A continuación se leerá Amós, capítulo 3, los versículos del 3 al 6, que dicen lo siguiente. ¿Rugirá el león en el bosque sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida sin haber apresado algo? ¿Caerá el ave en la trampa en la tierra sin haber cebo? ¿Se levanta la trampa de la tierra si no se ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? En estos versículos que ya leímos del libro de Amós, en el capítulo 3, el profeta Amós expone varias relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, el león ruge se ha hallado a la presa. Debido a que se coloca trampa con cebo, se atrapa el ave. Tenga en cuenta que la traducción inspirada del profeta José Smith del versículo 6, que leímos hace unos momentos, la palabra hecho se cambia a conocido. Esto lo puede ver en sus escrituras en la nota B al pie de página. A continuación se releerá nuevamente este versículo, con este cambio sugerido por la traducción del profeta José Smith, el cual diría lo siguiente. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya conocido? A continuación se leerán, en el mismo capítulo 3, los versículos 7 y 8, que dicen lo siguiente. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En estos versículos 7 y 8 que acabamos de leer, Amós aplica esa misma lógica de causa y efecto a los profetas. Medite a continuación. ¿Qué hace que el profeta profetice? Medite brevemente. A continuación se leerá, en el libro de Amós, en el capítulo 7, los versículos del 10 al 15, para dar énfasis a las siguientes preguntas, los cuales dicen lo siguiente. Entonces el sacerdote Amasías de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel ciertamente será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y casa del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo Jehová, Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Medite a continuación. ¿Qué más puede aprender usted sobre los profetas en estos versículos? Medite brevemente. Brevemente. Ahora medite. ¿Cuál es la razón por la que usted se siente agradecido de que el Señor aún revele sus secretos a sus siervos los profetas? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué le indica a usted esa verdad en cuanto a Dios? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 38, donde se menciona. Lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasara en los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos. Es lo mismo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 21, los versículos del 4 al 8, que dicen lo siguiente. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos, que os dará según lo reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros. Y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice Dios el Señor, yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sion, con gran poder para hacerlo bueno, y conozco su diligencia, y he oído sus oraciones. Sí, he visto su llanto por Sion, y haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que Él se regocijará por la remisión de sus pecados, y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 35, los versículos del 13 al 14, que dicen lo siguiente. Por tanto, llamo a lo débil del mundo, aquellos que son indoctos y despreciados, para trillar a las naciones por el poder de mi espíritu. Y su brazo será mi brazo, y yo seré su escudo y su broquel, y ceñiré sus lomos, y lucharán por mí paronilmente, y sus enemigos estarán debajo de sus pies, y dejaré caer la espada en su defensa, y por el fuego de mi indignación los preservaré. Como subtítulo, Buscad a Jehová y vivid. Esto es correspondiente a Mos, los capítulos 4 y 5. A continuación se leerá a Mos, capítulo 4, los versículos del 6 al 13, que dicen lo siguiente. Yo también os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y también os retuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con tizoncillo y añublo. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Enví entre vosotros pestilencia tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Vuestros caballos fueron capturados, e hice subir al hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os destruí, como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón sacado del fuego. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace del alba tinieblas, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Después de haber leído o estudiado estos versículos, observe los juicios que el Señor había enviado sobre el pueblo de Israel, y medite a continuación. ¿Qué le indican estos versículos sobre lo que el Señor esperaba que sucediera después de cada uno de esos acontecimientos? Medite brevemente. A continuación se leerá en el libro de la mano, en el capítulo 12, el versículo 3, donde se menciona. Y así vemos, que excepto que el Señor disciplina a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte, y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerdan de él. Se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Piense en alguna prueba que usted haya experimentado recientemente. Aunque es posible que a su prueba no la haya enviado Dios, medite en cómo ésta podría darle a usted la oportunidad de buscar a Dios. Medite nuevamente. A continuación se leerá en el libro de Amos, en el capítulo 5, los versículos 4, 14 y 15, para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales dicen lo siguiente. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal, y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Después de haber leído estos versículos, medite a continuación. ¿Cómo el Señor ha tenido piedad de usted, conforme usted lo ha buscado, incluso en los momentos de prueba? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Volverse al Señor por el élder Donald L. Alström de la Presidencia de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2010, el cual escucharemos a continuación. Hace muchos años, observé una experiencia desgarradora que se convirtió en una tragedia. Una pareja joven esperaba la llegada de su primer hijo. Esta experiencia monumental los llenaba de expectativas y entusiasmo. Durante el parto, hubo complicaciones, y el bebé falleció. La tristeza se convirtió en dolor, y el dolor en enojo, el enojo en culpa, y la culpa en venganza hacia el médico a quien responsabilizaron totalmente. Los padres y otros familiares involucraron mucho, buscando juntos arruinar la reputación y la carrera del médico. A medida que las semanas y luego los meses de amargura consumieron a la familia, esa amargura se extendió hacia el Señor. ¿Cómo es que Él pudo permitir que ocurriera algo tan horrible? Rechazaron el reiterado empeño de los líderes y los miembros de la iglesia de consolarlos emocional y espiritualmente, y con el tiempo, se separaron de la iglesia. Hasta ahora, cuatro generaciones de esa familia han sido afectadas. En donde hubo una vez fe y devoción hacia el Señor y su iglesia, no ha habido actividad espiritual por parte de ningún miembro de la familia en algunas décadas. En las circunstancias más difíciles de la vida, hay sólo una fuente de paz, el Príncipe de Paz, Jesucristo, que extiende su gracia con la invitación, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Además, promete, mi paso os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mis abuelos paternos tuvieron dos hijos, un hijo, mi padre, y una hija. Después de servir una misión y prestar servicio militar en Hawái, mi padre volvió a las islas en 1946 para establecerse profesionalmente y crear una familia. Sus padres vivían en Salt Lake City, al igual que su hermana. Ella se casó en 1946, y cuatro años después estaba esperando un hijo. Existe algo muy especial para los padres que esperan que su hija, en este caso, su única hija, dé a luz por primera vez. Nadie sabía que ella estaba esperando gemelos. Lamentablemente, ella y los gemelos fallecieron durante el parto. Mis abuelos estaban inconsolables. Sin embargo, su dolor los volvió de inmediato hacia el Señor y su expiación. Sin pensar demasiado en por qué sucedería eso y a quién se podría culpar, buscaron la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mis abuelos nunca tuvieron riqueza, nunca estuvieron entre la élite social, nunca ocuparon posiciones elevadas de la iglesia, eran sencillamente devotos santos de los últimos días. En 1956, después de jubilarse profesionalmente, se mudaron a Hawái para estar junto a su única posteridad. Ellos pasaron las siguientes décadas queriendo a su familia, sirviendo en la iglesia, y disfrutaban principalmente de estar juntos. No les gustaba separarse y aún hablaban de que quien muriese primero debería buscar la manera de ayudarles a reunirse pronto. Cerca de cumplir sus 90 años, y luego de 65 años de matrimonio, murieron con horas de diferencia por causas naturales. Siendo su obispo, me tocó dirigir el funeral doble. La fidelidad del abuelo Art y de la abuela Lou, en especial cuando enfrentaron dificultad, ha impactado a cuatro generaciones que les han seguido. Le afectó de manera directa y profunda a su hijo, mi padre, y a mi madre, cuando su propia hija, la menor, falleció debido a algunas complicaciones causadas al dar a luz. A los 34 años de edad, falleció 10 días después del parto, dejando a cuatro hijos, de 10 días hasta los 8 años de edad. Con el ejemplo que habían visto en la generación anterior, mis padres, sin vacilar, se volvieron al Señor en busca de consuelo. Por todo el mundo y entre los miembros de la iglesia, hay mucha alegría y mucho dolor. Ambos son parte del plan. Sin uno, no podemos conocer el otro. Los conceptos existen los hombres para que tengan gozo y, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, no son contradictorios, sino que se complementan. Alma y hijo, al describir cómo se sintió cuando se volvió al Señor, dijo, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Algunos son vencidos por problemas serios. Otros dejan que cosas pequeñas se vuelvan grandes. Simons Ryder era un líder cambelita que escuchó sobre la iglesia y tuvo una reunión con José Smith. Conmovido por la experiencia, se unió a la iglesia en junio de 1831. Inmediatamente después, fue ordenado élder y llamado a cumplir una misión. Sin embargo, en su carta de llamamiento de la primera presidencia y en su comisión oficial para predicar, se escribió mal una letra de su nombre, que aparecía como R-I-D-E-R y no R-Y-D-E-R que era lo correcto. Eso hizo que él cuestionara su llamamiento y a aquellos de quienes procedía. Decidió no ir a la misión y apostató, lo cual pronto lo llevó hacia un odio y una gran oposición hacia José y la iglesia. En marzo de 1832, cuando José Smith y Sidney Rigdon lo sacaron de la casa de John Johnson durante la noche por una chusma enfurecida y los cubrieron con brea y plumas, se escuchó una voz que gritaba Simon, Simons, ¿dónde está el balde de brea? En menos de 10 meses, Simons Ryder pasó de ser un entusiasta con verso al líder de una turba. Su deterioro espiritual comenzó cuando se sintió ofendido al escribirse mal su nombre por causa de una letra. Sin importar el tamaño del asunto, cómo respondemos puede cambiar el curso de nuestra vida. El profeta José Smith estableció un modelo para manejar las tragedias personales y la oposición. Esta guía divina se le reveló mientras se encontraba en el entorno inhumano de la cárcel de Liberty, la que en parte fue una descripción de la vida de José hasta ese punto y también una advertencia. si los necios se burlarán de ti si te es requerido pasar tribulaciones si te encuentras en peligro entre hermanos falsos si se te acusa con todo género de acusaciones falsas y si te acometen tus enemigos si eres echado en el foso o en manos homicidas si todos los elementos se combinan para obstruir la vía y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte entiende hijo mío que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien y luego la profunda declaración el hijo del hombre ha descendido debajo de todo ello eres tú mayor que él a esto le siguen una guía clara y grandes promesas por tanto persevera en tu camino y el sacerdocio quedará contigo no temas pues lo que pueda hacer el hombre porque Dios estará contigo para siempre jamás durante los años siguientes José Smith continuó soportando una vida llena de adversidad y ofreció esta visión llena de fe en cuanto a los peligros por los que se me requiere pasar me parecen una cosa pequeña suelo nadar en aguas profundas me glorío en la tribulación porque Dios me ha librado de todo ello y de aquí en adelante me librará la confianza de José para vencer la constante oposición se basó en su capacidad para volverse al Señor constantemente si sienten que han sido maltratados por alguien un familiar un amigo otro miembro de la iglesia un líder de la iglesia un compañero de trabajo o por algo el fallecimiento de un ser querido los problemas de salud un revés económico el abuso las adicciones resuelvan el asunto directamente y con toda la fuerza que tengan perseveren en su camino ya quedarse por vencidos no es una opción y sin demora vuélvanse al Señor ejerciten toda la fe que tengan en Él permítanle compartir su carga permitan que su gracia aligere su carga se nos ha prometido que no padeceremos ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo no dejen que una situación terrenal los incapacite espiritualmente en su acto más ejemplar la expiación se requirió que Jesús descendiera debajo de todo y sufriera los dolores de todos los hombres así comprendemos que la expiación tiene un objetivo más amplio que brindarnos un medio para vencer el pecado este el mayor de todos los logros le da al Salvador el poder de cumplir esta promesa mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma si hacéis esto Él os librará del cautiverio al celebrar esta mañana de Pascua volvámonos al Señor nuestra estrella resplandeciente de la mañana testifico que Él será para siempre el camino la verdad y la vida en el nombre de Jesucristo amén como subtítulo la palabra del Señor sacia el hambre y las sedes espirituales esto es correspondiente a Mos capítulo 8 los versículos del 11 al 12 los cuales se leerán a continuación he aquí vienen días dice Jehová al Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán damos periodos de hambre y sed espirituales pero no hay necesidad de que andemos errantes de mar a mar en busca de algo que nos satisfaga sabemos lo que saciará dicha hambre espiritual y hemos sido bendecidos con la palabra del Señor en abundancia tras leer los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura piense por qué una hambruna sería algo bueno en comparación con vivir sin la palabra de Dios medite brevemente a continuación a continuación a continuación se leerá en el libro de Juan en el capítulo 6 los versículos del 26 al 35 que dicen lo siguiente les respondió Jesús y dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto los milagros sino porque comisteis el pan y os haciasteis trabajad no por la comida que perece sino por la comida que permanece para vida eterna la cual el hijo del hombre os dará porque a este selló Dios el padre entonces le dijeron que haremos para poner en práctica las obras de Dios respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado entonces le dijeron que señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obra haces nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os digo Moisés el pan del cielo sino mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo y le dijeron señor danos siempre este pan y Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás a continuación se leerá en segundo nefi en el capítulo 9 los versículos del 50 al 51 que dicen lo siguiente venid hermanos míos todos los que tengáis sed venid a las aguas y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma si venid y comprad vino y leche sin dinero y sin precio por lo tanto no gastéis dinero en lo que no tiene valor ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado y venid al santo de israel y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper y deleítese vuestra alma en la plenitud ahora leeremos en segundo nefi en el capítulo 32 el versículo 3 donde se menciona los ángeles hablan por el poder del espíritu santo por lo que declaran las palabras de cristo por tanto os dije deleitaos en las palabras de cristo porque he aquí las palabras de cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer a continuación se leerá en el libro de nos en el capítulo 1 los versículos del 4 al 8 que dice lo siguiente y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi hacedor y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma y clamé a él todo el día sí y cuando anocheció aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos y vino a mí una voz diciendo enos tus pecados te son perdonados y serás bendecido y yo enos sabía que dios no podía mentir por tanto mi culpa fue expurgada y dije yo señor cómo se lleva esto a efecto y él me dijo por tu fe en cristo a quien nunca jamás has oído ni visto y pasarán muchos años antes de que él se manifieste en la carne por tanto ve tu fe te ha salvado también se recomienda estudiar el mensaje a los hambrientos colmó de bienes por el élder Jeffrey R. Holland del corum de los dos apóstoles mensaje pronunciado en la conferencia general de octubre de 1997 el cual escucharemos a continuación hace un tiempo leí una composición que hablaba del hambre metafísica que hay en el mundo el autor insinuaba que el alma del hombre y de la mujer se estaba muriendo por así decirlo debido a la carencia de alimento espiritual en la actualidad esa frase hambre metafísica acudió otra vez a mi mente el mes pasado al leer los numerosos y bien merecidos tributos otorgados a la madre Teresa de Calcuta un corresponsal aludió a la ocasión en que ella dijo que no obstante lo severo y doloroso que era el hambre físico en nuestros días habiendo dedicado casi toda su vida a mitigarlo aún así ella creía que la falta de fortaleza espiritual la escasez de alimento espiritual era incluso un hambre más horrendo en el mundo de hoy esas observaciones me hicieron recordar la temible profecía del profeta Amos quien dijo hace tiempo he aquí vienen días dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Jehová a medida que el mundo avanza perezosamente hacia el siglo XXI muchos añoran algo y a veces lo piden a gritos pero con demasiada frecuencia no saben con certeza lo que quieren la situación económica del mundo hablando en sentido general y no específico probablemente sea mejor que en cualquier otra época de la historia pero el corazón humano aún está intranquilo y muchas veces agobiado con demasiado estrés vivimos en la era de la información en la cual tenemos literalmente al alcance de la mano un mundo lleno de datos no obstante para muchas personas el significado de esa información y la satisfacción que viene de utilizar el conocimiento en algún contexto moral parecen estar cada vez más alejados que nunca el precio de edificar en cimientos tan inciertos es demasiado alto muchas vidas se están derrumbando cuando llegan las tormentas y rugen los vientos casi por todos lados vemos a aquellos que no están satisfechos con las comodidades que tienen debido al temor constante de que otros en alguna parte tengan más que ellos en un mundo que tan desesperadamente necesita un liderazgo moral con demasiada frecuencia vemos a lo que Pablo se refirió como la maldad espiritual en lugares elevados de manera absolutamente aterradora vemos a muchos que dicen que están aburridos de sus cónyuges de sus hijos y de cualquier sentido de responsabilidad matrimonial o paternal que tengan hacia ellos y hay otros que yendo a toda velocidad por el camino sin salida de los placeres físicos exclaman que ellos de verdad vivir en solo de pan y que cuanto más tengan mejor lo sabemos por una fuente fidedigna de hecho del verbo mismo que el pan solo aunque sea mucho no es suficiente durante el ministerio del salvador en Galilea él reprendió a aquellos que se habían enterado de que él había dado de comer a los cinco mil con solo cinco hogazas de pan y dos pescados y que ahora acudían a él para que también les diera de comer gratis ese alimento no obstante que era esencial era secundario en comparación con la verdadera nutrición que él trataba de darles vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron les exhorto yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre pero esa no era la comida por la que habían venido y el registro dice desde entonces muchos de sus discípulas volvieron atrás y ya no andaban con él ese breve relato expresa hasta cierto grado el peligro de nuestros días y es que con nuestro actual éxito y conocimiento avanzado nosotros también quizás nos alejemos del vitalmente crucial pan de vida eterna tal vez en realidad elijamos estar espiritualmente malnutridos entregándonos intencionalmente a cierta clase de anorexia espiritual quizás al igual que los pueriles galileos de antaño le hagamos el desaire al sustento divino que pongan frente a nosotros naturalmente la tragedia de aquel entonces como la de ese ahora es que un día tal como el señor mismo lo ha dicho a la hora en que menos lo penséis el verano habrá pasado y la siega habrá terminado solo para descubrir que nuestras almas están sin salvar me he preguntado esta mañana si entre los que me escuchan hay alguno que piense que lo ella o sus seres queridos están demasiado ocupados en las cosas triviales están en busca de algo más substancial y preguntan junto con el joven próspero de las escrituras que más me falta me he preguntado si esta mañana alguien ha estado errante de mar a mar corriendo desde el norte hasta el oriente como dijo el profeta Amos fatigado por el acelerado ritmo de la vida o por tratar de igualar el nivel de vida que llevan los vecinos antes de que éstos tengan que sacar otro préstamo para pagar sus deudas me pregunto si personas como éstas están escuchando la conferencia con la esperanza de encontrar la respuesta a un problema sumamente personal o para recibir esclarecimiento con respecto a las dudas más serias de su corazón tales problemas o preguntas tal vez tengan que ver con el matrimonio la familia los amigos la salud la paz o la obvia carencia de esas preciadas posesiones es a esas personas que buscan soluciones a sus problemas a quienes deseo dirigirme esta mañana sin importar donde vivan la edad que tengan o la situación en que se encuentren les declaro que mediante su hijo unigénito dios ha quitado el hambre al que amos hizo referencia testifico que el señor jesucristo es el pan de vida y la fuente de agua viva que salta para vida eterna declaro aquellos que son miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días y especialmente aquellos que no lo son que nuestro padre celestial y su amado hijo primogénitos y aparecieron al joven profeta jose smith y restauraron la luz y la vida la esperanza y la dirección a un mundo extraviado un mundo lleno de personas que se preguntan dónde está la esperanza dónde está la paz cuál sendero debo seguir qué camino he de seguir a pesar de los caminos que se hayan tomado o no se hayan tomado esta mañana deseamos ofrecerles el camino y la verdad y la vida los invitamos a experimentar la aventura de los primeros discípulas de cristo quienes también añoraban el pan de vida de aquellos que no se alejaron de él sino que permanecieron con él y quienes reconocieron que para tener seguridad y salvación no había ningún otro a quien pudieran ir jamás recordarán que cuando andrés y otro discípulo probablemente lo en oyeron por primera vez a cristo se sintieron tan conmovidos y atraídos hacia jesús que lo siguieron cuando él se alejó de la multitud al darse cuenta de que le seguían cristo se volvió y les preguntó qué buscáis otras traducciones lo han interpretado simplemente como qué deseáis ellos respondieron y dónde moras y dónde vives cristo sólo dijo venid y ved en breve él formalmente llamó a pedro y a otros apóstoles nuevos extendiéndoles la misma invitación y diciéndoles venid en pos de mil parecería que la esencia de nuestra jornada terrenal y que las respuestas a las preguntas más importantes de la vida quedan comprendidas en estos dos breves elementos de los primeros acontecimientos del ministerio terrenal del salvador uno de ellos es la pregunta que se hace a cada uno de los que vivimos en esta tierra que buscáis qué deseáis el segundo elemento es la forma en que cristo responde a nuestra respuesta no importa cómo hayamos respondido quien quiera que seamos y cualquiera sea nuestra contestación la respuesta de él es siempre la misma venid dice con amor venid en pos de mí a donde quiera que vayas primeramente ven y ve lo que yo hago en dónde y cómo paso mi tiempo aprende de mí camina conmigo habla conmigo y escúchame orar y encontrarás respuesta a tus propias oraciones Dios dará descanso a tu alma ven sígueme al nosotros testificamos que el evangelio de Jesucristo es el único medio para satisfacer el monumental hambre espiritual y saciar la enorme sed espiritual únicamente aquel que fue mortalmente herido sabe cómo sanar nuestras heridas de hoy sólo aquel que estaba con Dios y que era Dios puede dar respuesta a las preguntas más serias y urgentes de nuestra alma sólo sus brazos todopoderosos habrían podido abrir las que de otro modo nos habrían tenido cautivos para siempre únicamente sobre sus hombros triunfantes podremos entrar en la gloria celestial si tan sólo elegimos hacerlo a través de nuestra fidelidad a aquellos que tal vez piensen que de alguna forma hayan perdido su lugar a la mesa del Señor les decimos otra vez junto con el profeta José Smith que Dios tiene una disposición para perdonar que Cristo es misericordioso y piadoso lento para la ira lleno de longanimidad y comprensión siempre me ha gustado que cuando Mateo registra el gran mandato de Jesús sed pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto Lucas añade el comentario adicional del salvador sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso como para insinuar que la misericordia es por lo menos un sinónimo de la perfección que Dios tiene y la cual debemos esforzarnos por lograr la misericordia con la virtud hermana del perdón es el núcleo mismo de la expiación de Jesucristo y del eterno plan de salvación todo en el evangelio nos enseña que podemos cambiar la deseamos que podemos ser sanados cualesquiera que hayan sido los problemas del pasado ahora bien si se sienten demasiado débiles espiritualmente para participar del manjar del señor por favor recuerden que la iglesia no es un monasterio para personas perfectas aunque todos deberíamos esforzarnos por ir por el camino de la rectitud no por lo menos un aspecto de la iglesia se parece más a un exilio provisto para aquellos que están enfermos y quieren recuperarse donde uno puede recibir una infusión de alimento espiritual y un abastecimiento de agua viva a fin de seguir adelante a pesar de las tribulaciones de la vida y de cuán alarmante nos parezca el futuro testifico que contamos con ayuda para el trayecto tenemos el pan de vida eterna y la fuente de agua viva Cristo ha vencido al mundo nuestro mundo y su don para nosotros es la paz ahora y la exaltación en el mundo venidero el requisito fundamental es tener fe en él y seguirle para siempre cuando nos exhorta a andar en sus caminos y en su luz es porque la han dado por ellos antes haciendo que sean seguros para nosotros él sabe dónde están las piedras afiladas y de tropiezo dónde están los peores cardos y espinos él sabe dónde es peligroso el camino y qué rumbo debemos seguir cuando haya una bifurcación y caiga la noche él sabe todo eso como dice alma en el libro de mormón porque ha sufrido dolores aflicciones y tentaciones de todas clases para que sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos socorrer significa literalmente correr hacia testifico que en mis temores y debilidades el salvador por cierto ha corrido hacia mí nunca podré agradecerle lo suficiente su misericordia y cuidado el presidente George Q canon dijo en una ocasión no importa cuán duras sean las pruebas cuán profunda la congoja cuán grande la aflicción Dios jamás nos dejará de amar nunca lo ha hecho y nunca lo hará no puede hacerlo ya que va en contra de su naturaleza es un ser inmutable él nos sostendrá tal vez pasemos por el fuego purificador por aguas profundas pero no seremos consumidos ni vencidos de todas estas pruebas y dificultades saldremos mejores y más puros si tan solo confiamos en nuestro Dios y guardamos sus mandamientos aquellos que reciban al Señor Jesucristo como la fuente de su salvación siempre descansarán en delicados pastos no importa cuán árido y desolado haya sido el invierno y las aguas que los refresquen siempre serán aguas de reposo no importa cuán turbulentas sean las tormentas de la vida al andar por sus senderos de justicia confort para siempre nuestras almas y aunque ese sendero nos lleve tal como a él por el valle mismo de la sombra de muerte aún así no temeremos mal alguno la vara de su sacerdocio y el callado de su espíritu siempre nos consolarán y cuando durante nuestros esfuerzos nos dé hambre y sed él nos preparara un verdadero manjar aún en presencia de nuestros enemigos contemporáneos entre los cuales podrían contarse el temor o los problemas familiares enfermedad o penas personales de cientos de clases diferentes en un acto culminante de compasión en esa cena el unge nuestra cabeza con aceite y pronuncia una bendición de fortaleza para nuestra alma nuestra copa rebosa con su bondad y nuestras lágrimas rebosan de gozo lloramos al saber que tal bondad y misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y que si así lo deseamos moraremos en la casa del señor para siempre esta mañana ruego que todos los que tengan esta clase de hambre y sed y que a veces anden errantes oigan esta invitación de aquel que es el pan de vida la fuente de agua viva el buen pastor de todos nosotros el hijo de dios venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y hallaréis descanso para vuestras almas en verdad a los hambrientos colma de bienes tal como lo testificó maría su propia madre vengan a saciarse a la mesa del señor en lo que testifico es su iglesia verdadera y viviente dirigida por un profeta verdadero y viviente el presidente gordon b hincli a quien tendremos ahora el placer de escuchar ruego por estas bendiciones y doy testimonio de estas verdades en el sagrado y santo nombre del señor jesucristo amén también se recomienda estudiar el tema apostasía uno de los temas del evangelio disponible en topics. church of jesus christ el cual escucharemos a continuación apostasía cuando las personas o unos grupos de personas se alejan de los principios del evangelio se hallan en un estado de apostasía un ejemplo de ello es la gran apostasía que ocurrió después de que el salvador estableciera su iglesia después de la muerte del salvador y de sus apóstoles los hombres corrompieron los principios del evangelio e hicieron cambios no autorizados en la organización de la iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio debido a esa apostasía tan generalizada el señor retiró de la tierra la autoridad del sacerdocio dicha 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 apostasía duró hasta que nuestro padre celestial y su hijo amado se aparecieron a jose smith en 1820 y dieron inicio a la restauración de la plenitud del evangelio los santos de los últimos días creen que por medio del sacerdocio que le fue conferido a jose smith por el ministerio de ángeles la autoridad para obrar en el nombre de dios fue traída de nuevo a la tierra se trata de un cristianismo restaurado no reformado la creencia en un cristianismo restaurado permite explicar por qué la mayoría de los santos de los últimos días desde 1830 hasta el presente son conversos provenientes de otras denominaciones cristianas ninguno de ellos creía estar abandonando el redil cristiano sino que simplemente están agradecidos por aprender acerca de la iglesia restaurada de jesucristo y llegar a ser parte de ella pues creen que ofrece una iglesia cristiana más completa y plena tanto en lo espiritual como en lo que respecta a la organización y la doctrina durante la gran apostasía las personas no contaban con la orientación divina de los profetas vivientes se establecieron muchas iglesias pero éstas no tenían el poder del sacerdocio para llevar a la gente al verdadero conocimiento de dios el padre y de jesucristo partes de las santas escrituras se corrompieron o se perdieron y nadie tenía la autoridad para conferir el ahora vivimos en una época en que se ha restaurado el evangelio de jesucristo pero a diferencia de la iglesia de la antigüedad la apostasía general no volverá a imponerse sobre la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días en las escrituras enseña que la iglesia nunca volverá a ser destruida aunque no volverá a haber otra apostasía general de la verdad los convenios obedecer los mandamientos seguir a los líderes de la iglesia participar de la santa cena y fortalecer constantemente nuestro testimonio mediante el estudio de las escrituras la oración y el servicio diarios como subtítulo ¿Quiénes son los salvadores en el monte de Sion? Esto es correspondiente a Abdias capítulo 1 el versículo 21 donde se menciona Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saú y el reino será de Jehová El presidente Gordon B. Hinckley ofreció una posible interpretación de la expresión salvadores en el monte de Sion al relacionarla con la obra del templo y de historia familiar él enseñó en el templo literalmente llegamos a ser salvadores en el monte de Sion y qué significa eso así como nuestro redentor dio su vida como sacrificio vicario por todos los hombres y al hacerlo llegó a ser nuestro salvador así también nosotros en una pequeña medida al llevar a cabo la obra vicaria en el templo llegamos a ser salvadores para aquellos que están en el otro lado quienes no tienen modo de progresar a menos que los que estén en la tierra hagan algo en beneficio de ellos esto es un fragmento del mensaje comentarios finales pronunciado en la conferencia general de octubre de 2004 con esto concluye ven sígueme 2022 para uso individual y familiar capítulo 47 amos y abdías lección asignada del 14 al 20 de noviembre de 2022 titulado buscad a jehová y vivid titulado